Y otra vez, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Este ramo de siempre vivas y que le coches Que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura Beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote Y el bocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote Música Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi gocoyito de piquibay Mi pasión se enterró en el surgo de tu querencia, como un granito de maíz Tu sol te traste y dulcita, como la savia del mar año Que retaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón Que retaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de terranque Ay, Nicaragua, sos más dulcita Que la mielita de tu amada Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita Hagámoslo con el corazón Yo te quiero mucho más ¡Azul! 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 Mi micrófono. Voy contigo, Virgo. Voy contigo, Virgo. Voy contigo, Virgo. Voy contigo, Virgo. Nos llegó una luz de libertad. No, yo no. Ah, no. Nunca más la oscuridad. Ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad. Y otra, y otra vez, triunfará y Taraguá. Y para, porque hay paz, hay amor y sin vida. Cuando el sol que yo veo aquí se alza con fe, yo no tengo, yo no tengo ni un temor. Esta bandera. Yo ya sé que viviré en tu monedad, tu monedad. Yo ya sé que Ticaragua triunfará. Y como digo, y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará. Porque hay paz, hay amor y sin vida. Y otra, y otra vez, triunfará. Nicaragua triunfará. Porque hay paz, hay amor y sin vida. Sí, sí, ajá. Nicaragua preparado para la unidad. Díaz de Lichina, Megatán y Osaguan. Comunidad, este era mi pasado, de mi tierra, de mi libertad, mi santidad. Vamos a ganar, estamos todo este, vamos a llevarlo. Porque nos enamoramos con mil pueblos hermanos. Unidad, Nicaragua, somos libres. Díaz de mi pasado, el amor y los chives. ¡Buyá! Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará. Porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará. Porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará. Todos vamos con el corazón. Porque hay paz, hay amor y dignidad. Así que sí, Nicaragua, triunfará. Y otra, y otra. Nicaragua, vive en libertad. Y queremos trabajo en paz. Y otra, y otra. Y otra, y otra. Y otra, y otra. Y otra. Y otra, y otra. vamos todo y 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 ¡Gracias! 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 Cuando el sol salió Cuando el sol volvió Nos llegó Una luz de libertad No, yo no, yo ya no Nunca más la oscuridad, ahora sí Igualdad, fraternidad Y otra y otra vez triunfará